Impredecibles son también los comportamientos que se han observado recientemente en algunos chimpancés en África, que fueron observados gracias a cámaras que fueron escondidas en árboles. Los primatólogos observaron desconcertados que algunos chimpancés iban a un lugar determinado y ponían piedras unas encima de las otras. Observaron que los chimpancés iban a un sitio y arrojaban piedras haciendo una pila de piedras, es decir, piedras unas encima de otras haciendo una pequeña torre. Lo más extraño de todo es que cada vez que hacían eso, pegaban un chillido. Los científicos afirman que es como un extraño ritual. Los científicos que han estudiado las piedras se han dado cuenta que se apilan de forma similar a cómo las apilaban los humanos en la edad de piedra para marcar diferentes lugares, como por ejemplo en donde había restos de alguien.